Más allá del odio feroz, más allá de las voraces tempestades y celos, muy por encima de los turbios pretextos y presunciones de la rivalidad, el debate, los partidos y la controversia, de la oposición, las leyes, las conjeturas y la guerra. Muy lejos de lo malo y lo bueno, ahí donde no existen las deudas emocionales por pagar, ahí donde siempre es Navidad, donde nace la generosidad, la creatividad y la audacia, y se esfuma en los miedos, ahí donde empieza la belleza y habita la esperanza, donde todos son como niños. Ahí existen muchos mundos vastos, secretos y humildes, luminosos y claros, donde todo es silencio, donde se despliega el amor puro como lo más cotidiano. Ahí habitan los ángeles, ahí se les puede ver y escuchar, ahí cantan, ahí late mi corazón, ahí vibro y respiro, ahí es mi verdadero hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!